Cuando volverás a mi lado, vida mía Lloro al recordar la tarde que me decías Que solo nada más a mí tú me querías Ya no puedo más con esta horrible pesadilla Quiero ya sentir que regresa la alegría Juntos tú y yo con la luz de un nuevo día Cuando volverás amor, cuando estarás junto a mí Para ser feliz Siento que en mi soledad tu ausencia me hace tanto mal Te quiero junto a mí Ya no puedo más con esta horrible pesadilla Quiero ya sentir que regresa la alegría Juntos tú y yo con la luz de un nuevo día Cuando volverás amor, cuando estarás junto a mí Para ser feliz Siento que en mi soledad tu ausencia me hace tanto mal Te quiero junto a mí Si regresas, cariño mío No te dejaré partir Pues tu ausencia en mi vida Me hace tanto sufrir No te dejaré pits Pero la luz de un nuevo día No te dejaré partir Gracias por ver el video.